Tú te, eh, te enseñe que tú subes ni a torno al baracho, no lo que le posamos a ver el baracho. Es que fan algo es bellísimo, veramente. El leí, el leí la lulú que la aporta al topo, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves. El leí la lulú que la aporta al baracho, tú te ves.